Joel Granton. Bueno, Joel, 12 años. Recuerdo que hace un tiempo hablábamos con vos, hace un par de años, cuando recién empezaba, ¿no? Esto de estudiantes. Sí, en 2019 que recién quedé. Ahora ya me estoy yendo a pensión. Bien. A pensiones, definitivamente vas y te quedás allí en La Plata, ¿no? En el club. Sí, en el country que está en Citibel. Ya me quedo a pasar todo el año. Solamente vengo en algunos feriados o en las vacaciones. Bien. Se te ve con ganas, ¿no? ¿Contento, con ganas de empezar? Sí, sí. Ya hace rato tenía ganas de ir y ahora estoy muy contento por la oportunidad. Pero, ¿arquero, no? Sí, sí. Posición bastante difícil, más que todos los otros. Bien. ¿Qué hay que tener para hacer? ¿La parte de altura? ¿Qué pensás vos que son esas condiciones que te llevaron hoy a estar ahí? Y un arquero para mí necesita bastante reflejos también. Saber posicionarse en el arco, hablar con los compañeros. Un arquero que necesita hablar siempre. Eso para mí es lo fundamental. ¿Soy de los arqueros que les gusta jugar con los pies o no? ¿Siempre jugar con el arquero o no? ¿O preferís el pelotazo? No, yo soy de jugar más con los pies. A veces, de vez en cuando, cuando me siento confiado, sí. Me imagino que ahora, bueno, con todo lo que ha pasado con el Mundial, con el Dibu Martínez, bueno, hace minutos acabó de ganar el premio de vez como mejor arquero del mundo. Imagino que también el Dibu motivó a todos ustedes, ¿no? Sí, obviamente es un arquero muy reconocido y alguien que admiro, la verdad, un ídolo bastante grande. ¿Cuál es tu arquero a seguir? ¿El que más te gusta? Manuel Neuer, yo la verdad. ¿Ah, sí? Sí, me gusta mucho. Bien. Bueno, ahora ya te vas, ya te quedás allá. ¿Cómo es un día tuyo después de allá? A la mañana nos tenemos que levantar a las 7, a las 7 desayunamos, 8 menos 20 vamos a la escuela hasta las 2 y media de la tarde. Ah, eso está bueno, que tengas la posibilidad de estudiar, ¿no? Sí, sí, estudiamos ahí adentro del canto. ¿Es obligación estudiar? Sí, sí, sí o sí estudiás y si te llama mal no jugás. Ah, muy bien. Salimos a las 2 y media, a las 2 y media almorzamos, descansamos un poco para el entrenamiento que jugamos a las 4, de 4 a 5 y media entrenamos, después tenemos tiempo para hacer tarea o para estudiar un poco para las materias, a las 8 ya cenamos, después por ahí si nos queda algo para la escuela podemos hacer y a dormir ya. Bien, se apagan las luces y hasta el otro día. Sí, sí, a las 11 ya se apaga todo y tenés que dormir nomás, no te queda otra. Bien, y el otro día la misma rutina, probablemente con toda la motivación de saber que estás defendiendo los colores de estudiante y haciendo lo que te gusta, ¿no? Sí, sí, obvio, el único día que cambia son los sábados y domingos que jugamos, depende del horario que nos pongan de partido. Bien, has hecho amigos, no solo compañeros de equipo, sino amigos ya, ¿no? Sí, sí, hace 4 años que estoy, ya conozco a todos, sí, tengo más que amigos ya. Bien, bueno, 4 años, contabas recién que, bueno, cuando comenzó ibas bastante seguido, pero no te quedabas en pensión, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? No, fueron difíciles ya que íbamos a entrenar una vez cada tanto, íbamos a jugar algunos partidos, estaba bueno, el año pasado en más también íbamos una vez cada 15 días por ahí, íbamos a jugar la mayoría de los domingos para que yo pueda ir jugando y se nos dio la oportunidad ahora porque yo ya me quedé allá. Perfecto. ¿Qué dice la familia? ¿Qué dice papi? ¿Qué dice mami? ¿De qué te vas? ¿De qué te vas a quedar? No, ellos están contentos, por suerte también me apoyan en esto, porque sin ellos yo no podría haber ido, no podría haber llegado hasta acá, es más, ellos eran los que me llevaban siempre el año pasado. ¿Ellos pueden ir cuando te extrañen, digamos, pueden ir a visitarte? Sí, sí, pueden ir todas las veces que quieran, en más, calculo que van a ir todos los domingos a verme jugar y pueden ir cualquier día de la semana a visitarme allá. Bien. ¿Por qué arquero? ¿Por qué comenzaste a entrenar como arquero? ¿Quién te motivó? Porque yo digo, si hago memoria, no recuerdo un grantón arquero. No, la verdad que antes empecé a jugar a los seis años, la verdad, empecé a jugar de defensor ahí, me gustó, siempre me gustó atajar igual, a los seis años, un año después empecé a atajar y me está yendo bien. ¿Y qué es lo más difícil de ser arquero? Y difícil porque a veces te critican mucho por si vos haces algún error, el arquero tiene un error y siempre lo cuesta caro. Al nueve puede errar cuatro o cinco goles y no pasa nada, ¿no? No, nunca se acuerda nadie, el tema de si un arquero tiene un error ya es un gol. Es difícil eso. Hay que bancarse bastante las críticas de tus compañeros y de los otros también, de vez en cuando. Bien. Bueno, contame un poquito antes de cerrar, tuviste una prueba al principio cuando recién empezó esto de estudiantes, vinieron de estudiantes a ver, ¿cómo fue ese primer contacto? No, el Pato Criunfi me llevó para, tenía unos contactos allá en estudiantes y me consiguió un entrenamiento que yo vaya, fui cinco días, nos quedamos en un departamento allá, iba a entrenar, cuando terminamos esos entrenamientos del quinto día me dijeron si me quería quedar, yo obviamente muy contento, le dije que sí y mis padres estuvieron pensando, mi papá no sabía mucho del tema porque no sabe mucho de fútbol y después terminamos diciendo que sí. Exacto. Bueno, ¿tuviste la posibilidad de conocer a Andújar o no? Sí, Andújar en más siempre está ahí porque el hijo ataja en la 2011, entonces siempre está ahí en el country viendo todos los entrenamientos. Bien. La última, ¿te gustaría debutar dónde, en el Estadio Único o en el 1? No, en el Estadio 1. ¿En el Estadio de Estudiantes? Sí, en el 1. No, en el Estadio 1.